MEPHISTO Posiblemente el terror colectivo de toda la humanidad es que en el momento del juicio final nuestra alma sea condenada al abismo y más que por el castigo de los pecados, el verdadero horror es cruzarnos con el diablo y Marvel no es la excepción al tener su propia y temible versión del caído Por eso es que hoy te presento 13 curiosidades sobre Mephisto Mephisto pertenece a la tierra base 616 pero a diferencia de otros personajes que ya hemos repasado en esta sección este ha tenido dos primeras apariciones canónicas Teóricamente hablando La primera vez fue en Beaver Tales for Young Fog número 1 en abril de 1953 donde aparece como la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén y apareció ya como todos lo conocemos en Silver Surfer número 3 en septiembre de 1968 Fue creado por Stan Lee, John Buscema y Jerry Robinson Originalmente sus creadores concibieron a Mephisto como un ser que fungiera como la contraparte de Silver Surfer el cual es un ser que representa la luz pero con un alma atormentada Mientras que Mephisto es la encarnación misma del mal pero con un gran carisma de hecho en su debut Mephisto fue descrito como aquel que podía liberar el alma de Silver Surfer del control de Galactus En su rol como el diablo de Marvel Mephisto ha sido el causante desde las sombras de muchos eventos que han perjudicado tanto a la tierra como a muchos héroes todo como parte de un plan maestro para adueñarse del mundo sin mencionar que de forma indirecta él ha sido el culpable de la creación del que posiblemente es el villano más importante de Marvel refiriéndonos a Doctor Doom Si alguna vez has escuchado la frase que dice que el mejor truco del diablo es hacer de querer a la humanidad que no existe se puede decir que Mephisto hace todo lo contrario y es que si bien muchos solemos llamarlo el diablo de Marvel realmente Mephisto no tiene relación alguna con el verdadero ángel caído sin embargo ha permitido e incluso alentado a la humanidad a creer que si se trata del mismo ser de hecho él llama su dominio extradimensional el infierno o el hades que es como se refiere en la biblia al sitio donde después de la muerte van las almas pecadoras siendo que él hace uso de la fama del maligno para su propio beneficio y reputación Pese a que no es tan reconocido como otros villanos como Ultronotanos Mephisto es uno de los personajes más poderosos dentro del universo Marvel entre algunas de sus habilidades se encuentran capacidades físicas casi limitadas dominio de la hechicería y magia oscura la capacidad de cambiar de forma, control de las almas, negromancia y la habilidad de hacer tratos con otros seres que le permiten alterar la realidad Mephisto a veces ha tomado la forma de su hijo Blackheart pero de color rojo sin embargo esto se puede explicar porque cuando Mephisto lo creó lo modeló a partir de sí mismo al igual que personajes como Reed Richards y Kang el conquistador Mephisto tiene su propio consejo multiversal llamado el consejo rojo compuesto por variantes de Mephisto a través del multiverso cuyo objetivo es reformar por completo este multiverso además de buscar la forma de eliminar el concepto de superhéroe desde la raíz si bien principalmente Mephisto es un villano que tiene de adversarios a los héroes místicos del universo también es considerado uno de los mayores enemigos y atormentadores que han tenido los héroes arácnios la verdad es que este tema da para un video completo pues la realidad es que el diabólico lleva en la mala a los Spiderman debido a que tiene un gran temor hacia Peter Parker pues en múltiples visiones del futuro se establece que o bien será la hija de Peter Parker o el mismísimo Spiderman quienes terminen derrotando al diablo Irónicamente en la era moderna Mephisto se centra en aliviar el hambre controlar enfermedades y realizar otras obras de caridad a escala mundial esto debido a que las personas que mueren tras una vida breve y miserable reciben un pase directo al paraíso y al ayudar a la humanidad a vivir más y mejor aumenta las posibilidades de que cometan pecados que las envíen al infierno por lo tanto él gana Mephisto tiene una hija llamada Mephista valga la redundancia la cual fue concebida para ser una villana del Doctor Strange pero para desgracia de su padre terminó enamorándose de él después de hacerla dormir durante años ella regresaría con el alias Jezabel y de cierta forma terminó convirtiéndose en una anti heroína que lucharía contra Mephisto y las fuerzas del mal a diferencia de la adaptación fílmica de Infinity Ward donde la orden negra actúa como los principales sirvientes de Thanos durante la búsqueda de las gemas en los cómics es el propio Mephisto en compañía de Mistress Death y una versión femenina de Thanos llamada Terraxia los que fungen como sus secuaces durante la guerra infinito suele haber una especie de confusión entre Mephisto y el personaje de Ghost Rider pues en la historia original se cuenta de que fue el mismo Mephisto con quien Johnny Blaze hizo el trato que lo convirtió en el motorista fantasma no obstante en Red Cross posteriores se ha dicho que fue el mismísimo Satán pero como ya hemos explicado la realidad es que Mephisto utiliza este alias para que su propia leyenda perdure por lo que al final del día si fue el mismísimo Diablo de Marvel quien convirtió a Johnny Blaze en Ghost Rider así como a todos los demás portadores del espíritu de la venganza Finalmente el personaje ha aparecido en dos películas en total siendo estas la biología de Ghost Rider donde se desempeña como el antagonista principal de Johnny Blaze buscando la forma de invadir la Tierra y para sorpresa de muchos es mencionado en Avengers de 2012 en el informe del tercer acto donde se le describe como un ser que hacía el control del cubo de forma curiosa esta última es una referencia a los cómics de Infinity Gauntlet donde Mephisto actúa como un fiel sirviente de Thanos con el fin de obtener el poder de las gemas para él mismo La realidad es que el personaje de Mephisto es muy interesante como te lo he demostrado y ciertamente todavía queda mucho que decir de él si te gustaría que aplicásemos este formato a otro personaje no dudes en dejarlo abajo en los comentarios si te gustó este video no olvides dejar tu suculento like si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te pasees por mi canal que tengo más videos como este si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y picar la campanita para estar pendiente de más videos nuevos te agradecería mucho si comentaras algo constantemente reviso y contesto lo que tienes que decir y estoy más que feliz de leer tus ideas por mi parte eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima chao chao transmisión finalizada que te gustó este video no olvides suscribirte y te gustó este video no olvides